El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Empezamos una nueva semana riéndonos, contentos de estar aquí con ustedes, compartiendo un programa más con todos los que se unen a nosotros para seguir tejiendo hogares, para seguir haciéndonos mejores personas, seguir construyendo mejores familias con nuestro paso a paso. Ya, es que ya a mí me va a pesar porque es que a noviembre como que lo ignoran, a noviembre es como todo ignoradito, ya la gente no le dice noviembre y no pre-diciembre. Noviembre no existe. Y que no existe. Sí, eso con dos puentes ya acabó. Y ya acabó. Eso se junta con fiesta de disfraces y ya se junta diciembre. Y tal vez por eso mismo es que nuestro programa está dedicado hoy a hablar de algo que se ve, o que pensaría uno que se ve solamente en la Navidad, pero desafortunadamente no. En muchas celebraciones, en muchas épocas del año, tenemos que soportar muchos la pólvora. Hay quienes les gusta usarla y trae consecuencias nefastas para nuestros niños, para nosotros, para la convivencia. Y estamos hoy impulsando como esa campaña también. Tengo una manillita que ya dice, yo sí juego, pero no con fuego. Mani ha jugado con fuego. Ha jugado con fuego, como dirían los niños. Sí, ¿para qué voy a decir que no? Chiquito, sí jugué. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por estar. Arrancamos esta semana, aunque en martes ya vamos como en la mitad, pero hoy estamos arrancando oficialmente, así que bienvenidos. Sí, jugué chiquita. Cosas menores. Pues diría uno, menores. Y a veces son las que causan los grandes accidentes. Estábamos aquí haciendo un repaso por la Candelada del Diablo, famosísima. Muchos quemaban esponjillas, las famosas chispitas que se creen inofensivas. Las famosas chispitas supuestamente inofensivas. Y hay un montón de pólvora, que si pirotécnica, que yo no sé, eso tiene un montón de denominaciones. Vamos a hablar hoy acá porque a veces eso engaña un montón. Creemos exactamente eso, que es inofensiva. Y que eso los hace muy felices, sí y no. Entonces, queremos hoy sumarnos a esta campaña que desde ya empieza a darle fuerte al tema de la prevención del uso de la pólvora. Por favor. Nosotros, que somos los adultos, cuando hablamos de las famosas pataletas aquí todos los días, los llamados a regularnos, a que se nos cierre un poquito el cerebro, nos calmemos para luego poder tomar medidas. Pues somos también los encargados de proteger a los menores en cuanto al fuego. Eso sí, don Leo, no se queda solo en la pólvora. En diciembre aparecen muchos niños quemados por las famosas sancochadas, buñueladas, natilladas y todas las fritangas que hacen parte de diciembre. Y pues bueno, aquí nos hemos unido y arrancamos esta semana haciéndole fuerza a esa campaña para hablar un poco de la estrategia, por supuesto, como tal. De yo sí juego, pero no con fuego. Para hacer un barrido por el panorama, ¿qué es lo que pasa? Porque es que no aprendemos, yo no entiendo. Aquí se han hecho cuantas campañas, todos los años sale una distinta y sigue habiendo quemados. Entonces, pues bien, por lo menos esta comunidad que hemos creado, que afortunadamente ya es bien grande, hoy llamados a crear conciencia sobre el uso de la pólvora en los menores. La línea queda abierta, Moni, 268-6033 para que nos llamen a opinar sobre el tema, a contar sus experiencias también, si las tienen, para que todos aprendamos de este tema, de lo importante que es prevenir el uso de la pólvora en estas épocas que se avecinan y siempre, siempre, siempre. Nos conectamos con este video porque empieza paso a paso. Ahí está nuestro video, no te quemes, una canción pegajosa para evitar las quemaduras, no solo con pólvora, sino tantos riesgos que tenemos en nuestras casas con los que los niños se pueden hacer daño. Pero hoy específicamente hablamos de la pólvora, de evitar su uso y para eso están aquí dos voladores que están trabajando por eso, por la prevención del uso de la pólvora y paso a paso los expertos. Nos acompaña hoy el señor Ricardo Castillo, gerente de Salud Pública de la Gobernación de Antioquia. Ricardo, bienvenido a nuestro paso a paso. ¿Cómo va todo? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias a todos y a toda la teleaudiencia. Papá de Santiago y Simón. Santiago y Simón. Dos voladores, los niños dos voladores, todos los niños voladores. Hay que perseguirlos por todo. Sin palo, sin palo. Dos voladores sin palo. Es que viendo el video, Ricardo, usted está en un tema tal vez bien doloroso e impactante, porque yo decía ahora que nosotros somos los papás, los que tenemos que cuidar de ellos, y no más viendo el video me acordaba cuando mis niños que usaban en su época pañal se quemaban la cola. Solo esa quemadura, solo eso tan tonto, lo que producía en uno, o sea, esa impotencia, esa culpa, yo lo dejé quemar porque no le cambié el pañal a tiempo que le he hecho, ¿cierto? Eso causa un dolor en uno, pero el quemado es él, o sea, eso no lo cambia nada. Es muy duro y queda con secuelas psicológicas, no solo las físicas, sino psicológicas por mucho tiempo, porque la quemadura generalmente viene con un montón de, digamos, de andamiajes, cómo sucedió, por qué se dio en una época linda como la Navidad, entonces quedan muchas secuelas en los niños. Hagamos un panorama en Antioquia del uso de la pólvora, ¿qué ha sido, como brevemente, la historia que nos, o que cargamos encima y que no hemos querido desprendernos o apagar, para ponerla en términos hoy? Bueno, yo diría que hay tres fenómenos grandes, el uno es el fenómeno paisa, nosotros los paisas hemos sido muy amantes de la pólvora, de los voladores, las fiestas con pólvora. El segundo, esto ha ligado al consumo de alcohol, generalmente las personas adultas cuando se queman, es porque han estado consumiendo alcohol en las diferentes fiestas. Y cuando ellos se queman es porque el papá no estaba, estaba pero no estaba. Estaba prendido, literal. O fue permisivo. Y el tercero, también hay que decirlo, los equipos de fútbol antioqueño han estado en un montón de finales en los últimos años y cada que hay una final se celebra con pólvora. Sirven de excusa. Sirven de excusa, entonces se suman un montón de factores que es lo que hace que Antioquia hasta el año pasado fuera el primero en número de quemados de pólvora de todo el país. Nosotros veníamos descendiendo muy bien y hasta el año pasado ya dejamos de ser los primeros los que íbamos con la bandera de los quemados y logramos reducir un 45% de quemados. Es decir, de 125 casos que veníamos en el 2017, para el 2018 logramos rebajar a 68 casos. Ah, pero eso es una buena noticia. Ojalá fuéramos los últimos de ese ranking y ojalá no existiera ese ranking ni siquiera. Ojalá fuera así, pero hemos mejorado bastante. Ya hay gente más comprometidos, más entidades que están apoyando la campaña y la estrategia ha sido muy fuerte desde el Comité Departamental de Pólvora. Perdón, Moni, una pregunta con respecto a eso, Ricardo. En Antioquia, ¿dónde se quemó más pólvora? Bueno, si hablamos en per cápita el oriente antioqueño y luego del oriente el occidente. Las fincas de recreo. Las fincas de recreo se van por allá a rumbear y queman bastante. ¿Y los niños que se queman, perdón, se queman por la pólvora que queman los adultos o porque los dejan a ellos manipularla? Bueno, ahí tenemos los dos fenómenos en los niños. A ver, digamos que la pólvora es un evento vigilado en salud pública. Quiere decir que si un niño se quema o un adulto tiene que ser reportado inmediatamente a la Secretaría de Salud. Si es menor de edad se reporta a la Secretaría de Salud y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para iniciar la restablecimiento de derechos. Y si es un adulto, pues se pasa a la Secretaría de Salud para mirar si le hacemos el comparendo o la sanción correspondiente. Pero todos los casos tienen que ser reportados. ¿Eso se considera que una falta, un delito, atenta contra qué? Este vendría a ser una contravención al código de policía, al nuevo código de policía. Entonces tenemos los dos fenómenos. Si el adulto sabía que el niño estaba quemando y él fue complaciente en ese momento, podría hasta perder la patria protestada del niño. Ahí entra el ICBF a mirar todos los atendentes y dirá de tomar una decisión. ¿Se presenta uno más que el otro? ¿Que quemen los adultos y sean víctimas de los niños? Bueno, en las cifras, el año pasado fueron más los adultos entre 18 y 45. O sea, ni siquiera estaba el niño ahí. Ni siquiera, exacto. O los niños han ido rebajando. Hace tres años sí tuvimos más niños que adultos, pero ha ido rebajando. Este año llevamos 18 niños quemados en lo que va el primero de enero hasta hoy. Y tenemos... Es mucho, o sea, uno solo que se queme es mucho. 18 de 45, eso llevamos este año y son muchos niños, pero como le digo, pues ha ido rebajando. Primero era mucho más alto el número de niños quemados. Nosotros tenemos acá una sección habitualmente en el programa que se llama La Vida Real. Tener pues una vida real acá contándonos de cómo se quemó, de cómo dejó quemar al niño. Pues no viene al caso, tampoco queremos entrar en el amarillismo, pero sí queremos que nos cuentes de su experiencia. ¿Cuáles son esas historias que a usted lo han marcado? No por el solo hecho de la quemadura, sino justo por lo que hablaba ahora. ¿Cómo le cambia la vida a toda una familia desde el aspecto emocional, psicológico, social, económico, etcétera? Bueno, yo diría, hay tres casos que han sido muy emblemáticos y se han contado mucho. El niño que sufre la amputación y a los dos meses le dice al papá que cuando le vuelve a crecer el dedito. Es decir, al niño no le han explicado que ya no va a tener su dedo completico del resto de la vida. Entonces es duro cuando el niño pregunta. ¿Qué responde un papá antes de eso? ¿Qué responde un papá o qué responde uno como autoridad en salud? Es difícil. El otro caso que también fue impactante fue en el Carmen de Oral. ¿Ese dedito fue con qué? Este fue con una papeleta. Le pregunto para que ahorita nos explique los tipos de... Para que ahorita hablemos eso, exacto. El otro fue en el Carmen de Oral. Yo diría ya en el Carmen. Y curiosamente el señor fabrica la pólvora dentro de la casa. Y vivía con seis menores de edad. Y uno de ellos murió en ese accidente. En media casa salió volando. Y uno hablaba con él y me decía, doctor, de esto es que yo vivo. ¿Qué hago yo si no sé hacer nada más? Entonces ahí quedaba un interrogante grande también para nosotros como Estado. ¿Cuáles pueden ser otras opciones para este tipo de personas? Eso fue también un poco crítico. Y el otro caso, el del año pasado en Liborina. Liborina, este año, perdón, empezando el año, que se quemaron cuatro que llevan una pólvora para unas fiestas religiosas. Claro, ellos van en el carro. El carro no tiene ninguna medida de protección. Con un fosforito o con uno de esos voladores que quema, explota todo. Y todo explotó. Hoy es un caso crítico, más en un municipio tan pequeño como Liborina. Entonces son muchos de los casos que a uno le llegaban, ahora ha ido rebajando, pero siguen presentándose. Y en ciertos momentos ya la gente denuncia, que es otra cosa que nosotros queremos decirles, denuncien, denuncien, para poder mirar qué actuaciones tomamos. Quiero preguntarle una cosa, escuchando esos tres casos, Ricardo, ¿el uso de pólvora está regulado o simplemente está prohibido, así, tajantemente? Este tema la pone difícil porque yo aquí soy Estado, pero yo pienso que hay una deuda del Estado central porque hay industrias polvoreras que tienen autorización. Uno ve letreros y ellos tienen permisos de algunos ministerios. Para nosotros, Estado como Antioquia, el gobernador y todos los municipios que se acogen al alineamiento de la gobernación hacen su decreto de prohibición total. Entonces prohíben la fabricación, transporte, manipulación, venta, expendio, se prohíbe todo. Habían años que algunos alcaldes no lo hacen completo. Por ejemplo, un año, hace años atrás, Río Negro, Caldas, por el mismo fenómeno de los polvoreros que hay allá. Pero digamos que esta ola ha sido tan fuerte que ya todos se han ido metiendo. Pero hace cinco o seis años Caldas no tenía esas restricciones. Entonces, ¿qué pasaba? La gente iba y compraba la pólvora allá y había que poner la policía más adelantico para que se la decomisara, para poder que no la sacaran del municipio. Pero eso ha ido mejorando y ya hay más conciencia. Con respecto a eso, decía yo, ahora que somos nosotros los responsables de los niños, y le estaba preguntando yo por el impacto familiar de esas quemaduras, aquí defendemos mucho también a los papás que muchas veces lo hacemos pensando que estamos haciendo bien y que en ese momento es lo mejor que podemos ofrecerle a los niños. Y aquí viene el caso del tema de las chispitas mariposas, que pues verle la cara, cuando se puede ver la cara de un niño con una chispita o cosas que realmente los hacen muy felices, pero, por ejemplo, prender las velitas. Antes de que nos vamos a los tipos de pólvora y la magnitud de quemaduras que eso pudiera generar, quería yo preguntar por el tema de la culpa cuando los papás, por hacer un rato agradable en los niños, porque, claro, no lo hacen como tenga quémese, que lo quiero ver quemado, lo quiero ver amputado, no, nadie creo que tenga esa intención. Pero, ¿cómo llegan los papás a asumir esa culpa? Yo quiero aclarar algo, es como cuando hablamos de los niños que empiezan a consumir licor o empiezan a consumir otros elementos. No hay licor bueno o licor malo, es alcohol. No hay pólvora buena o pólvora mala, es pólvora. Lo que sí es que hay una pólvora que es mucho, digamos, de más difícil manejo y con un impacto mucho más negativo que otra. Cuando nosotros miramos la pirotecnia, la pirotecnia viene más protegida, viene con ciertas cositas de seguridad que permite que no lo manipule fácilmente un niño. El problema es cuando el padre, familia, es permisivo o el que la vende, se la vende al niño y muchas veces ellos creen que esa chipita mariposa no hace nada o el tote. Mire, el tote es más peligroso cuando el niño se lo mete a la boca que cuando lo está quemando. Y ahí es donde se producen intoxicaciones, por fósforo, que les daña inmediatamente el riñón y les daña inmediatamente el hígado. Entonces nosotros decimos, hombre, no quemo el tote, pero el niño lo ve tan bonito y todo redondito y se lo mete a la boca, es mucho más crítico y más grave. Hay niños que han cogido la chipita mariposa y se la han llevado a la boca. Toda la pólvora es ofensiva, es dañina. Mire, el año pasado, este año, perdón, llevamos siete quemados oculares, siete personas que han tenido daño en los ojos por muchos por chipita mariposa. Entonces no hay pólvora buena, pólvora mala, la pólvora mal manejada, la pólvora en malas manos, para mí seguirá siendo perjudicial. ¿Por qué lo quiero aclarar así? Pues vuelvo y les digo, yo soy Estado. Porque yo no puedo decir que entonces en Walt Disney y en el resto del mundo son brutos o son personas que no saben qué es lo que están haciendo. No, allá existe la pirotecnia, existe una carrera técnica que se llama expertos en pirotecnia. Entonces ellos tienen toda la seguridad, la gente tiene que estar separada tantos metros, la pólvora debe ser revisada, existen un montón de controles. Y esos gringos sí que son veas. Exacto. Entonces ahí es donde uno dice, nosotros tenemos que llegar algún día a llegar a un punto intermedio, pero lo más importante es que definitivamente ningún niño la pueda manipular. Pregunte, perdone que sea insistente yo con este tema de la culpa de los papás. ¿Cómo manejan ellos? Pues cuando el niño se quema, claro, ya no hay nada que hacer y sometase a su sanción, pero yo creo que lo más difícil es asumir que el niño se quemó por culpa nuestra. Todos han dicho, yo no sabía, todos han dicho, fue a mis espaldas. Nosotros hacemos un curso pedagógico, psicopedagógico, y los obligamos a que tienen que hacerlo. Eso está dentro de la norma. Cuando uno empieza a hacer el curso psicopedagógico y empieza ya a tocarles, como decimos nosotros, la fibra, es cuando nos damos cuenta que el papá fue permisivo o la mamá fue permisivo, y hasta ahí detectamos quiénes también lo venden. O sea, en la mayoría de los casos sí sabían. Sí sabían, pero no lo dicen ahí inmediatamente y menos en el momento de la denuncia. Ya es más adelante, cuando empezamos a hacer el curso, donde se les explica que no solo el hacer el curso, sino que hay ciertas bondades para hacer un apoyo psicológico a ellos y al mismo niño, pues la gente va soltando. Pero inmediatamente no reconocen la culpa, eso lo hacen después. Me parece un tema súper complejo, uno tener que asumir que el hijo se quemó por culpa de uno. Muy duro. Bastante. Así no lo reconozca ante la ley y eso, la procesión va por dentro, como dicen por ahí. Totalmente de acuerdo y más si termina en un daño fisiológico anatómico. El que se le da, se explotan los oídos, el que se le daña el ojito, el que queda amputado, fracturado. Una fractura, como decimos los médicos, eso lo podemos soldar y ya, pero una amputación no, y un niño pequeñito amputado... El dedito no vuelve a crecer. No vuelve a crecer. Esa es la sola pregunta del niño, ya es un drama. Tremendo. Bueno, y yo quiero hacer como una especie de papi fiesto hoy. Hoy día de mami fiesto. Con este tema, día de mami fiesto, yo voy a hacer mi papi fiesto, porque la invitación desde paso a paso creo que también debe ser que en esta Navidad el significado de la pólvora cambie de sentido. Doctor Ricardo dice, si le vas a dar una mecha a tus hijos, que sea de ropa para estrenar. Si vas a compartir tu chispa, que sea la del buen humor. Si piensas sacar algo para estallar, que sean tus carcajadas. Si vas a presumir con una recámara, que sea para fotografiar un recuerdo maravilloso. Si es para armar una vaca loca, que sea para poner plata y compartir con quien no tiene. Si vas a ofrecer chorrillos, que sean para hacer un brindisano en familia. Si se te ocurre quemar llantas, que sean las de la cintura, pero bailando. Si se va a escuchar un silbador, que sea el papá convocando a jugar. Si vas a repartir papeletas, que sean para votar a donde irán de paseo. Si quieres tirar un volador, que sea un avión de papel. Si quieres bolear esponjilla, que sea lavando la olla del sancocho. Si vas a dar totes, que sean abrazos. Grandototes, grandototototototototototototes. Si vas a armar tacos, que sean de niños recibiendo regalos. Que las cajas de fósforo sirvan solo de maracas para cantar una canción. Que las velas solamente rodeen celebraciones. Que los únicos quemados sean los políticos de la pasada elección. Que se encienda la alegría, que brillen más nuestros ojos. Que la gente quede prendida, pero a nuestro corazón. Y la pólvora, entre más lejos, mejor. Bien. ¡Bravo! Apoyos de Papi Fiesto. Publicado, de firma. Sí, publicado. Y quiero aprovecharlo por lo de los chorrillos, la recámara, la vaca loca. Usted está muy versado en pólvora. No, tuve que buscarlo. Yo nunca me gasté un peso en pólvora, pero sí, todo eso hace parte de nuestra cultura. Silbadores. ¿Cómo se divide eso, doctor? Buscanigua. ¿Cuál, buscanigua? La buscanigua. ¿Cuál es la buscanigua? Eso la tiran así bajito y se coge por aquí donde la mujer. Entonces, son así. Buscanigua y buscanaguas. ¿Cómo se dividen? ¿Cómo se clasifican? No, realmente cuando se hablaba anteriormente de pólvora, se hablaba de la pólvora blanca y pólvora negra. Eso ya ha sido revaluado, porque igual se están utilizando simultáneamente. Ahora nosotros la estamos mirando como pirotecnia y detonante. La pirotecnia generalmente viene en cajas y, como les digo, traen un mechón verde que viene protegido y que casi no se construye en casas o en pequeñas fábricas. Son fábricas muy grandes. Es artesanal. La que nosotros siempre le hemos, yo desde la gerencia de salud pública y antes que fui secretario en otro municipio, nosotros hemos visto que lo que más daño hace es el volador, la papeleta, el chorrillo, la discanigua, el tote, todo eso es artesanal. Y esas son las que hacen ruido y son las que explotan maluco. Y esas son las que perjudican el medio ambiente y son las que perjudican a los animales, porque eso suena demasiado fuerte. Igual un taco cuando explota, explota duro, pero se eleva demasiado y digamos, entre comillas, puede ser un poquito más benéfica que los otros, pero igual sigue siendo pólvora y mal manejada seguirá siendo peligrosa. Y mal manejada cuando se combina más con otra cosa que creo que es muy perjudicial y son los globos. Hay gente que tira incluso globos con pólvora. Globos cargados de pólvora. Se ve mucho en el sur del Valle de Borrá y eso no solo lo que vale, eso vale un platal, sino que eso explota demasiado duro, que eso empieza a subir y empieza a explotar la pólvora arriba en el cielo, es muy fuerte. No le encuentro la gracia a eso. Oiga, si fuéramos capaces de ahorrar para lo que vale la pena, como ahorran para la pólvora, la situación aquí sería bien distinta, porque si ve uno en esos barrios la cantidad de pólvora, aquí uno dice, pero ¿de dónde? Bravo, le cuento. Dios mío. Bueno, pues muchísimas gracias, digamos, por este panorama. Ya vendremos después del corte de hablar concretamente de la campaña, esta que estamos hoy promocionando. Yo sí juego, pero no con fuego, porque nosotros los adultos y los papás tenemos toda, no una gran responsabilidad, sino toda la responsabilidad sobre los hijos en el tema de la pólvora y las quemaduras. Muchas gracias por estar con nosotros, esperemos que este año pues disminuya, ojalá no haya, pero a mí todavía eso me parece como utópico, allá tenemos que llegar algún día. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y me pueden compartir el video para entregarlo a todos los municipios, lo haría con mucho cariño, con mucho gusto, espectacular, lo mismo que el papi fiesto. Claro que sí, cuente con eso. Nosotros vamos al corte, ya Leo hizo su papi fiesto, aquí está el mamifiesto y es martes, primer día de la semana de Mami Fiesto con la primera dama desde su estrategia Tejiendo Hogares, que hoy nos habla de modo mamá y modo papá. Modo papá y modo mamá. Hoy los papás tenemos múltiples ocupaciones y responsabilidades. Si bien el trabajo y las metas profesionales son importantes, no podemos perder el foco de la prioridad que tiene nuestra familia. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad y como padres debemos mostrarles siempre cariño incondicional. Por eso, cuando llegues a tu casa, desconectate del celular y te invito a que te pongas modo papá y modo mamá. Cada minuto con nuestros hijos es único e irrepetible. Juntos estamos tejiendo hogares. Estás viendo Paso a Paso. Isaac y Miguel Ángel están en nuestro mamarazzi. Queremos más fotografías como esas de este pasado día de disfraces para que las compartan con nosotros. Fotografías, videos, grandes citas, pequeñitas a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Yo sí juego, pero no con fuego. Aquí está nuestra experta en Paso a Paso. Invitamos a nuestro seda, Sandra Patricia Vázquez. Sandra, bienvenida a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo es la a todo? Hola, bienvenida. Ella es defensora regional del pueblo. Además, mamá de Miguel. La mamá de Miguel. Mamá de Miguel. La mamá de Miguel. Bienvenida, Sandra. Sí, señora. Un saludito a Miguel y a Samuel, al sobrino. La tía de Samuel. La tía de Samuel, sí. Ya le iban a pasar factura. Sí, claro. Sandra, gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo? A ver, la Defensoría... Gracias primero que todo a ustedes por la invitación. Gracias por el espacio. Un saludo a toda la teleaudiencia. La Defensoría del Pueblo es la institución encargada de la promoción y protección de los derechos humanos y de establecer también campañas tendientes a la prevención de la violación de esos derechos humanos. Entonces, precisamente con nuestros niños, desde la Constitución Nacional, tenemos el deber de protegerles todos sus derechos y por eso la Defensoría del Pueblo entré a ese campo de acción tan grande que es el de los derechos humanos. Hoy se lanza a nivel nacional con esta campaña que se llama Yo sí juego, pero no con fuego, pendiente a la protección de los derechos de nuestros menores en el campo de la recreación. ¿Por qué específicamente esta campaña? ¿Por qué se lanza? Es que es muy triste, es muy triste lo que pasa no solamente en Antioquia, sino en todo el país. La cantidad de niños quemados por pólvora. Antioquia ocupa el cuarto lugar en el país. Pese a que ha disminuido en un 47% la cantidad de niños quemados en el departamento de Antioquia, seguimos ocupando ese cuarto lugar. A nuestro defensor le preocupa el tema de niños quemados, de lesiones graves, de navidades que se vuelven en una tragedia, de una celebración de un día de disfraces. Todos los niños quemados en el país, un cumpleaños, celebraciones de adultos, lo que nos decía ahorita el director de salud, decía un partido en el que todos estamos celebrando que un equipo es campeón, se convierte en una tragedia. Entonces es triste la realidad que vemos y la cantidad de niños quemados, y por eso la defensoría en su rol de ser defensora de derechos humanos y de ser defensora concretamente de los derechos de los niños, lanza esta campaña muy bonita, se llama Yo sí juego, pero no con fuego, y se acomoda perfectamente al papi fiesto. Al papi fiesto. Cuando uno oye estas campañas, pues frente al uso de la pólvora, especialmente con nuestro público, que son los niños, nuestro público objetivo y la responsabilidad nuestra como padres, uno escucha lesiones bien graves, ¿cierto? Pues de amputaciones, sedera. Pérdidas auditivas. ¿A qué se le considera una lesión por pólvora? Porque puede haber otras que no resuenen tanto, pero que sean igual de impactantes en la vida de un niño. Incluso en el último Boletín Nacional de Salud las tenemos clasificadas, pero es que lo que tú decías ahorita, una quemadura en un pañal nos atormenta como mamás. Entonces ver un niño con un dedito amputado, con un ojito, o sea, hay pérdidas auditivas, visuales, de capacidad motriz y lesiones en piel de primer grado y hasta de tercer grado. No es justo, o sea, los niños, la Navidad es para celebrar. Y lo que hacemos con esta campaña, lo que vamos a hacer ahorita, es que la campaña no es por la época de Navidad. Nuestras costumbres y ese arraigo paisa, que llegó la Navidad y la famosa alborada, el primero que todo el mundo prende pólvora, lo queremos ampliar y que sea una campaña de carácter permanente dirigida a los alcaldes, dirigida a las parroquias, porque nuestras parroquias, en algunos casos... Las fiestas patronales. Las fiestas patronales y pum, pum, el chorrillo. Las fiestas patronales. Exactamente. Pues contó nuestro invitado, ¿dónde fue el caso? ¿Argelia fue? Liborina. Liborina, que iba al carro justamente para las fiestas religiosas. Pero las fiestas religiosas y las fiestas de las administraciones municipales, las fiestas locales. Entonces también los alcaldes a celebrar con pólvora. Y realmente, ahorita lo hablábamos, es incómodo. Uno ahí sentado y la papeleta, pum, pum, pum. Entonces, no, hay que aprender a disfrutar y a celebrar sin pólvora. ¿Por qué ocurren la mayoría de estas irresponsabilidades? ¿Por desconocimiento o por irresponsabilidad? ¿Por ignorancia? Nosotros tenemos desde la Defensoría estudios con los que se basa esta campaña. Y estamos identificando que el 100% de los casos de accidentes con pólvora fueron prevenibles. O sea, se puede prevenir porque es que es el uso indebido, la manipulación indebida, el transporte indebido, la comercialización indebida. Lastimosamente, nuestra norma, y lo decía el compañero de la seccional de salud, lastimosamente nuestra norma permite distribuir pólvora con uso pirotécnico. Entonces, por ahí se nos escapan ciertas cositas. Pero ese uso indiscriminado tiene que ver es con nosotros, con el cuidado que tenemos, de conciencia, de invitación a celebrar. Es desincentivar el uso de la pólvora. ¿Para qué la pólvora? Y los adultos somos muy responsables. A nuestros niños pequeños, la chispita mariposa, pues las pilas. Ay, sí, en el patio, en la Navidad, todo. A mí me tocó de niña. La esponjilla prendida. La esponjilla prendida de mi amiga. La esponjilla prendida, claro. Entonces... Volví a esponjilla, le tocó. Sí, eso era muy común. No, los totes es que... Todavía debo. Dice, debe de bombril. No, en los pueblos, yo soy de un pueblo de Andes. En los pueblos, en las tiendas de barrio, se consiguen las bolsitas de papel cargadas de totes y los niños en las esquinas quemando totes. Entonces, va desde la distribución, desde el control que hagan las autoridades, los mismos papás. La plata que yo le estoy dando a mi hijo se la está gastando en pólvora, en totes. Pues, entonces, es... Y nuestros jóvenes celebran un cumpleaños y lo primero que es la cuota de la fiesta, la cuota de la pólvora. Es increíble. Uno... Ay, es que... Como que año tras año uno ve campañas, esfuerzos, no a la pólvora, no por aquí, no por allá. Pasó esto, ve a este niño sin dedo y se lo muestran a uno. Tenemos que llegar a ese grado y ni así. ¿Por qué será? ¿Por qué no aprendemos nosotros? Es falta de conciencia. Yo digo que es falta de conciencia y hasta que no nos pasa en la propia casa. Porque siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Y tenemos ejemplos de personas que vienen y dicen, yo nunca pensé. Y han perdido un ojo, han perdido una mano, un dedo. Y siempre el testimonio que hay detrás de cada niño y cada joven que está quemado con pólvora es un testimonio de irresponsabilidad. Un testimonio de un adulto que se embriagó y el muchachito manipuló pólvora. Es un testimonio de un joven que de manera irresponsable estaba tomando licor y dijo manipular pólvora. No somos conscientes. El hecho de que los niños sean conscientes porque los niños sí que son conscientes de lo que pasó y se pudo evitar y qué les pasó a ellos. Son más conscientes los niños. Porque el papá, porque la mamá, porque el tío, ellos lo saben absolutamente todo. Claro, les amputan un dedo y el niño, pues es niño y pasa muy fácil la página. Eso sí que tenemos que aprender. Pero no, aunque en este caso no debería ser así, él aprende a vivir sin su dedo. Pero, ¿qué pasa aquí en su mente? ¿El rayón psicológico? Pero la secuela no es solamente secuela física. Es una secuela mental, es una secuela familiar, afecta a la familia, porque hemos tenido casos y sabemos y lo hablábamos. Hay un comité que se llama el Comité Departamental de Pólvora y lo hemos hablado en distintos espacios. Empieza la responsabilidad entre los... ¿Usted qué no le puso cuidado? Usted, él estaba a cuidado suyo. Entonces, pero con los niños es muy fácil trabajar. Hace ocho días tuvimos un trabajo muy bonito en Granizal, en la Casa de Derechos de Bello. Es arriba, lejísimos. Entonces, se celebró Día de Distraces y les enseñábamos a los niños que no era jugar con pólvora. Y uno ve que es más difícil con los papás y con los adultos que con los niños. Los niños son conscientes. La tienen clarísimo. Pero el adulto es el que llega a celebrar con pólvora. Entonces, la invitación sí es esa. La invitación es a que no más pólvora. La meta es una meta ambiciosa, cero quemados por pólvora. Hemos bajado al 47% porque no podemos bajar ese otro 33% que nos queda, ¿cierto? Es más fácil coger un tote que coger a los papás para que tomen conciencia. ¿Cómo opera, Sandra, la defensoría frente a un caso de un quemado con pólvora? ¿Cómo es la ruta? Nosotros activamos ruta. Eso se llama una ruta defensorial. Nosotros activamos ruta y lo primero que hacemos es tomar la queja. Y es un poquito difícil porque eso trae consecuencias para el adulto responsable. Entonces, vinculamos a bienestar familiar, vinculamos Policía Nacional, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y empieza a hacerse seguimiento. Incluso trae consecuencias de pérdida de patria potestad para el adulto que permitió, perdón, la manipulación indebida de la pólvora, la lesión del menor. Y activamos ruta de protección de derechos de ese menor que estuvo en riesgo. Hay casos donde los papás ni se enteran y los niños incluso quedan a cargo de bienestar familiar y todo. Pero hay casos donde los papás quedan preocupados porque hay gente muy bien que en sus fincas y en sus celebraciones el juego de la pólvora y afecta. Nosotros lo que estamos haciendo ahorita es que estamos casi que tomándonos los barrios desde la Defensoría, las comunas, enseñándole a los niños. No, mire, ustedes son los principales maestros de sus papás. Cuando vean a sus papás diciendo que van a... Coja, mijo, coja. No, yo no juego con pólvora. No sea cobarde. Estamos concientizando los niños. Nuestras mascotas sufren con el uso de la pólvora. Alguna vez algún amigo me decía ay, pero es que toda la vida se ha tirado pólvora y ahorita se les volvió un escándalo. No, las aves sufren, los perritos sufren, las mascotas les dan miedo. Incluso el impacto ambiental, ¿no? En términos de contaminación. El impacto ambiental, sí. Y aquí se nos volvió pues una cultura de la pólvora. Ese primero de noviembre, 30 de noviembre... Perdón, primero de diciembre, 30 de noviembre, Medellín es la locura. Y era una cosa que era muy arraigada en barrios populares, pero ahorita es en todo el área metropolitana. Tenemos cifras escalofriantes de quemados en el área metropolitana Caldas, Bello, Itagüí, el Carmen de Viboral en el Oriente Antioqueño. Entonces... ¿Cómo está, Sandra, estructurada la campaña? Ya hablando un poco desde lo técnico, ¿qué componentes tiene? Es una campaña de sensibilización y de educación. Estamos yendo a los niños, concretamente. Les mostramos los videos, les mostramos las consecuencias, les mostramos los tipos de pólvora que hay, por qué no manipularla, cuáles son los riesgos. Con los niños es muy fácil trabajar, Hay unas imágenes muy al estilo papi fiesto. Sí. Entonces creo que van, que le apuntan muy a lo mismo, si podemos verlas, que están bien bonitas y creo que bien llamativas. Que la única fiesta que se prenda sea esta. Sí. Esa es parte de la campaña. Mira, esa es hermosa. Que el único susto de tu mascota sea este. Es ahí. Y que el único juego de quemados sea este. ¿Se acuerdan cuando jugábamos, chiquitos, quemados, quemados? Sí, la lleva. Usted la lleva. La palmaita, quemada. La palmaita, quemada. Esa está chévere. Esa es la oficial. En los últimos cinco años, 1,786 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de lesiones por uso de pólvora. Es muy triste una cifra de esas. Demasiado. 1,786. Son 1,786 vidas, pues diría yo en gran parte frustradas. Impactadas, familias impactadas, es verdad. Son familias impactadas, familias lesionadas. ¿Qué dicen los adultos cuando ustedes llegan con este mensaje? Siempre hay la excusa. Siempre está la excusa de que es que estaba cuidado al otro. O sea, siempre la... Pero incluso antes de que ocurra. Ustedes están en este momento llevando la campaña, impactando los diferentes barrios, comunas, corregimientos. Y hay gente que no... Tan canzones. Hay gente que nos dice, es que exageran. Qué cantaleta la de ustedes. Pero ¿cuál es el problema? Hay papás que no son conscientes. Hay jóvenes que no son conscientes. ¿Y uno qué hace ahí, Sandra? Pues nosotros empezamos como con la parte de pedagogía. Pues porque realmente el trabajo de la defensoría en este campo es de promoción y prevención de los derechos humanos de los niños, ¿cierto? Jóvenes y adolescentes. Entonces es educativa. Pero también les decimos las consecuencias que hay a nivel policial. Es una conducta que está sancionada por el Código de Policía. Entonces la gente ya... Pues conductas que están sancionadas por bienestar familiar. Entonces le decimos, vea papá, es que... Ay, pero es que es bueno. Hay gente que le dice a uno, es que la pólvora es bonita, es buena. Aún con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias, sí. Hay gente que lo maneja con mucha terquedad. Pero hay personas que han ido cambiando el chip. Han ido cambiando el chip. Vemos mucho joven, mucho joven resistente. A los jóvenes les gusta mucho la pólvora. Los niños son más asequibles. Los adultos han ido como tomando conciencia. Pero a los jóvenes nos dispara el fenómeno. Los jóvenes todos quieren celebrar con pólvora. El cumpleaños, la ganada nacional, todos lo quieren celebrar con pólvora. El matrimonio. El matrimonio, sí. Sí, a la salida del altar, pólvora. Anunciando lo que viene. La muerte. No, digo, el matrimonio ya sale quemado en iglesia. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir con nuestro dato. Y ya volvemos a paso a paso. El dato nos cuenta que la ley 670 del 30 de julio de 2001 establece que para garantizar la vida, la integridad física y recreación del niño expuesto al riesgo por el manejo de artículos pirotécnicos o explosivos faculta a los alcaldes municipales para tomar las medidas necesarias para la prevención de accidentes con estos productos. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Max y Saray, con su disfraz hecho con artículos reciclables, ahí colaborando con el medio ambiente, están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, estamos esperando sus videos, sus fotografías, sus grandes citas pequeñitas a pasoapaso.tlmedellin.tv Leo, tenía pregunta con respecto al tema de la... Me deja pensando, Moni, mucho el tema de la denuncia. Yo no sé qué tanto avancemos a... Corresponsabilidad que llama, ¿no? Sí, porque es que si nosotros no tenemos esa conciencia y uno escucha que las consecuencias pueden ser tan delicadas y tan graves para quienes se vean involucrados en un caso de uso de pólvora, la gente se anima a denunciar, porque muchos dirán, no, pues que de pronto lo van a meter a la cárcel, le van a quitar el niño, eso viene a estar familiar, policía. Más bien dejemos que yo arregle como puedan. La verdad es que la gente omite mucho este tipo de denuncias, precisamente por las consecuencias que trae, pero... Y lo peor del caso, que no solo omite la denuncia, sino muchas veces priva a los niños, en este caso, de la atención médica, no más para que no se den cuenta, ¿no? Sí, es verdad. Pero, generalmente, ante el susto, acuden, acuden al médico, y ahí es donde nosotros activamos ruta, y se activan todas las unidades del Estado, se activa bienestar familiar, policía, defensoría del pueblo, personería, secretarías de gobierno, alcaldías, porque es el deber de darle la atención al menor, entonces, claro, el hospital reporta, inmediatamente se tiene que hacer, se tiene que activar la ruta, pero la verdad, a la gente le da miedo, a la gente le da miedo denunciar, pues, porque saben las consecuencias de tipo legal que tienen los responsables del tipo de lesiones a los menores. Pues ahí es donde se ejerce la corresponsabilidad, ahí está en pantalla el número 310-853-9429, para que denunciemos si vemos que hay alguien manipulando pólvora, en el 100% de los casos estos accidentes son prevenibles, como lo estábamos hablando, y nosotros sí que tenemos que participar ahí, porque esto es un trabajo de todos, ¿cierto? Yo me pregunto, es que me parecen ustedes una cosa incansable, ¿cómo hacen para no desistir ante tanta terquedad, tanta inconsciencia? Pues, ¿por qué hacen y hacen y hacen y hacen y siguen quemando? Es como si de verdad no entendieran. Pero miren que sí hemos bajado, hemos bajado, pues, Antioquia se ha bajado el 47%, sin embargo, cuando uno ve que... Claro, la cifra es muy contundente, pero uno prende la noticia en diciembre y es, abren con el resumen de quemados. No, abre el balcón el 30 de diciembre para que... No, 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 es que es impresionante. Entonces uno dice, Dios mío, pero sí, a veces uno dice, no escuchamos, no nos escuchan, pero algo hacemos, el granito de anena lo hemos ido poniendo y hemos ido educando a los niños. Yo aspiro a que las futuras generaciones no quemen pólvora porque es que... Y en esa vamos, en la campaña educativa, pero es muy triste si cuando... Y nos pasa, a veces venimos y ahorita que iniciamos con esta campaña que lleva más o menos un mes, nos pasa con mucha frecuencia, venimos de una comuna y cuando vamos bajando... ¡Pasta! Los despiden con pólvora, que los despiden siquiera venían. Entonces... Eso me parece... Pero es que hay una cosa también y creo que muchas veces la gente se quedará tranquila en la casa, no, yo no compro papeleta, pero solamente el día de las velitas, encender una velita puede muchas veces terminar en un caso lamentable de un niño quemado. La candela del diablo que tú decías ahorita, la candela del diablo, ya se perdió el verdadero sentido de las velitas que a uno le enseñaban cuando estaba chiquito, pues, y qué era lo que significaba la celebración de las velitas y ahorita los niños llegan a prender las velas desesperados para hacer la candela del diablo. Ah, sí, llegan a prender las velas y no a derretirlas. A derretirlas. Para tener rápido la esperma, sí. Exactamente. Aquí más estamos... Aquí más tiene... Vea, vea, vea. Pero es que eso es lo bueno, eso es lo importante, que mucha gente dirá a la casa, uy, sí, yo hago lo mismo. Sí, sí, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y realmente muchas veces de chiripazo, de pura suerte, nos hemos salvado de una quemadura grave, pero ahí es donde está realmente... Porque a veces, como nunca nos ha pasado, no, yo me tengo confianza para manar las velitas. Sí, ya todo eso, todo eso nos quema a nuestros niños. Ahorita sí estamos muy enfocados con el tema de la pólvora y como les decía, es una campaña de carácter permanente. Queremos que sea durante todo el año y vamos a decir, con lo que tú decías, o sea, no se cansan, no nos vamos a cansar. Es permanente y a nivel nacional. Es permanente y a nivel nacional. ¿Quiénes integran el equipo? Esta campaña la lanza directamente la Defensoría del Pueblo en cabeza del doctor Carlos Negret, Defensor del Pueblo, ¿cierto? Pero obviamente nos articulamos con todas las entidades del Estado, los comités departamentales de pólvora, los comités locales, secretarías de gobierno, alcaldías, personería, la Procuraduría Provincial, la Fiscalía, Bienestar Familiar. ¿Cómo va el tema de la venta ilegal? Pues porque es que esa es otra vaina bien difícil de regular. Sí, porque como está permitido la venta y la manipulación en ciertos casos, cuando es con uso pirotécnico, entonces por ahí se nos escabullen los que le están haciéndola de manera ilegal. Entonces ahí estamos muy articulados con la policía, por eso la invitación, ahí está el teléfono, denuncien, y denuncien a los teléfonos de la Policía Nacional donde vean expendios ilegales de pólvora, donde se encuentra transporte indebido de pólvora, el accidente, el riesgo es enorme, lo que nos decía el señor ahorita, un carro lleno de pólvora, una chispita así, explota todo. Sobre todo que, pues claro, a mí pues por lo menos me ha pasado, yo fui, ya conté, ya declaré, ya reconocí, ya reconocí, llámelo como quiera, tengo pelos. De las que quemaba la esponjilla, de las que hacía la candelada del diablo y todas estas, ahora que tengo hijos me muero del susto, ¿cierto? No por ellos, porque seguramente serían muy felices haciéndolo como lo fui yo, sino porque yo soy la responsable de ellos, ¿sí? No sé si me hago entender, claro, para un niño eso es un goce que yo todavía guardo muy adentro en mis recuerdos y de chepa, como dice Leo, no me pasó nada, pero es que ahora yo soy la responsable de ellos. Total. Sí, pues, y le estoy diciendo a mi mamá irresponsable. Sí, pues yo era una niña y para mí... Y lo que eso genera en los niños es normal, estamos, los niños están explorando, están conociendo, están llenando su vida de recuerdos y eso mal que bien hace parte de sus recuerdos, pero ¿dónde estamos los adultos poniendo los límites? Sí, y aquí va la vacía para mi mamá también que me dejaba hacer esas vainas, ¿no? Porque es que uno no lo hace por mal. Yo estoy segura que ella me lo permitía para que fuera algo inolvidable, pero de verdad pudo ser inolvidable, no me hubiera podido acordar después de un accidente bien grave. Eso quería decir yo, hay una línea muy delgada, tan delgada como el hilito de humo que queda entre que sea un recuerdo agradable como lo puede conservar Mónica o una tragedia que además queda para el resto de la vida porque regularmente son en fechas o en momentos en épocas muy especiales donde ya esa Navidad se queda triste por muchísimas. Pero verdad, es que a uno le cambia verdad el chip cuando se convierte en papá, pues yo chiquita era muy arriesgada no solamente con el tema de la polvo, ya me muero del susto de montarme en un avión, de salir en una bicicleta, pero porque tengo dos personas, dos seres de los que soy absolutamente responsable y yo creo que es desde ahí desde donde también debe partir, la creación de la conciencia de, bueno, asuma lo que trajo al mundo, ¿cierto? Porque pues tampoco puede ir por ahí haciendo y deshaciendo y dejar los niños como a merced de él. responsabilizarse, responsabilizarse de esas personas que tienen su cargo. ¿Qué es demasiada responsabilidad a cargo? A veces uno ve en Instagram, en redes sociales, deportistas nuestros, suben las celebraciones de Navidad con pólvora y uno sabe, son deportistas que tienen hijos menores y uno dice, pero por Dios, son el ejemplo, son el ejemplo para muchos jóvenes, para muchos papás, para muchos niños, ah, pero si tal jugador, mire, está celebrando en su apartamento en no sé dónde con pólvora, entonces es como un llamado de atención a que somos los responsables, nosotros somos, yo por lo menos a mi hijo jamás, jamás, yo digo que tenga inolvidables otras cosas y le alcahueteo muchas cosas y que se moje y juegue, pero sanamente, o sea, que no presente riesgos, entonces la invitación es esa, a tomar conciencia, nosotros como papás y ahí cambiando ese chip, que la celebración tiene que ir acompañada de estallidos de pólvora, las luces son muy bonitas, pero definitivamente traen muchas consecuencias. Pero qué bonito que además que lo digas como una funcionaria pública, lo digas como una mamá, porque me imagino que ves a tu hijo y muchos niños en los barrios cuando hacen esas visitas. Y el tema es con los primos, las primas, hay algunos que les gusta la pólvora y entonces si estamos celebrando alguna cosa y sacan pólvora. Y los que gastan la prima en pólvora, peor la vez. Eso digo yo, qué tristeza toda la plata que se gastan en pólvora. Entonces sí es retirar los niños de donde están porque a veces se nos vuelve. ¿Tener la prima y gastársela en pólvora o no tener? ¿O no tenerla? Eso es lo que estamos pensando. Pues muy bueno que se den estas campañas para la atención de nuestros niños y que no haya niños quemados. Para los quemados en las elecciones pasadas si no hay ninguna atención. Eso sí que se manejen solitos. Pero hubo cómo prevenirse también. En el 100% de los casos estas lesiones son prevenibles y aplica para unos y para otros. Pero sí, por favor, papás, tema de conciencias. Si cada uno se encarga de lo suyo y de los suyos ni siquiera hay que salir a denunciar al vecino hágase cargo de lo suyo de la decisión que tomó. Son unos niños que hacen lo que usted les permite hacer. Entonces, pongámonos las pilas en este diciembre en esta recta de año que es donde más se usa pero que sea siempre y abrimos con un video de la cantidad de quemaduras a las que están expuestos los niños y es nuestra responsabilidad estar atentos y prevenirlos. Muchísimas gracias, Sandra, por tocar las puertas de paso a paso. Por supuesto, aquí estarán abiertas para estos temas. Hacemos un paréntesis en medio de nuestro contenido pedagógicamente educativo, por decirlo de alguna manera, para contactar y tocar los corazones de los papás con estas campañas que vienen al caso en esta época y siempre. Leo, he dicho. He dicho. Yo sí juego, pero no juego. No juego. Sí, señor. Nosotros nos vemos mañana. Aquí estaremos nuevamente. Chao pescado. Chao. Hasta luego. ¡Gracias!